Buenos días, cuando son las 9 de la mañana podemos ver que estamos en el consejo. Esta región y esta parte se caracterizan por sus bellos árboles y sus bellas floras y pavos. En esta parte ahora vamos a ver que vamos a entrar a la antigua embotelladora polideportiva y bodegas de Inglés. Bellos florales, muy lindo, cálido y templado clínico. Bellos florales, muy lindo, cálido y templado clínico.